Danny Ainge adquirió su gran reputación en Boston, pero ahora Brad Stevens, su reemplazo, demuestra ser un mago. Te lo explicamos en Ritmo NBA. Brad Stevens fue el técnico del equipo de Boston Celtics cuando Danny Ainge hizo y deshizo de la suya. Les llegó un momento que le llaman Trader Danny, que no querías hacer un traspaso con él porque siempre iba a salir trasquilado, ibas a salir perdiendo. Bueno, Brad Stevens tomó nota y aparentemente ahora se convierte en ese tipo de gerente general que hace transacciones que cuando miras al final y dices, espérate, pero le ganó al bando contrario. Creo que ese fue el caso en el traspaso por Krista Porzingis, pero en el draft hizo algo muy interesante, una especie de alquimia. Brad Stevens hizo una serie de traspasos múltiples en descenso, algo que también es muy típico de Bill Belichick, entrenador en jefe del equipo de la NFL de Nueva Inglaterra, los New England Patriots, consabido por eso y amigo y consigliere de Brad Stevens, que es, estás en un puesto en el draft, pues sabes que retrocedes, lo intercambias. Y a cambio, no solamente tienes la posición inferior que te entrega el equipo contrario, pero te añade otros activos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Para que tengan una idea, finalmente este equipo fichó a Jordan Walsh, pero terminó con la selección de segunda vuelta de los Mavericks el 2024. La mejor de la segunda vuelta del 2025 de Washington Wizards, Warriors o Pistons. Lo mejor de la selección de segunda vuelta de Timberwolves, Knicks, Blazers o Hawks en el 2026 y la de segunda vuelta de los Hawks en el 2027. Uno, dos, tres, cuatro. Empezó a caer en el orden. Consiguió el que él quería en Jordan Walsh. Fue de la posición 25 a la 38, donde fichó a Walsh y añadió cuatro selecciones de segunda vuelta, descendiendo 13 puestos en el draft en cuatro transacciones en serie. ¡En serio! Eso es alquimia. Eso es excelente. Así que dos de esas selecciones que les menciono de segunda vuelta probablemente estén entre las treinta y pico, o sea, justo fuera de la primera vuelta. La del 2025 de segunda vuelta, que será la mejor entre la posición que esté en Detroit, Washington o Golden State, y la segunda del 2026, que va a ser la mejor de donde esté parado Portland, New Orleans, Nueva York, Knicks o Minnesota en el draft. Así que es algo verdaderamente increíble. En cuanto a Jordan Walsh, este equipo está armado para un campeonato, así que no le hacía falta traer gente. Por eso fue que no tenían esa selección de primera vuelta. Pero es importante tenerlo como una especie de necesidad estratégica, una especie de extinguidor de fuego, que está ahí en caso de urgencia. Va a estar en el decimocuarto puesto de ese equipo, de 15 que pueden tener, y reduce, en vez de conseguirse un veterano con su mínimo de veterano, le van a pagar con el mínimo de novato. Y eso implica que va a haber un tantito más de dinero disponible bajo el tope estadial. Y el chico es un gran defensa perimetral, que es lo que él presenta ahora. Lo puedes colocar en cancha, hacer eso en este momento. Y eso podría ser la diferencia entre pagar más, mucho más, o un poquito menos, en impuesto de lujo e inclusive no tocar ese segundo zócalo que es tan destructivo. Así que va a ser muy interesante el fichaje, no solamente de Walsh, pero el descender a ese puesto podría ser literalmente la diferencia por un puñado de dólares entre tocar y exceder ese segundo zócalo o estar justo debajo de eso que te permitiría hacer un montón de transacciones para redondear a tu equipo. Un genio, Brad Stevens. Y tú, ¡estás en ritmo!